En este mes de noviembre, el día 21, estamos celebrando el Día Internacional de la Espina Bífida. Es para la Fundación un orgullo poder presentarles a ustedes el programa de reparación intrauterina de la espina bífida. La espina bífida es una condición congénita que afecta a uno entre cada mil o a uno de cada tres mil recién nacidos vivos. Es una condición que tiene múltiples causas dentro de su posible etiología, pero existe una ya demostrada clara asociación entre la deficiencia del ácido fólico y la ocurrencia de espina bífida. Es así que es muy importante que las mamás acudan a su ginecostétra antes de estar embarazadas, buscando asesoría y que reciban en forma preconcepcional cantidades específicas y adecuadas de ácido fólico. Está más o menos establecido que si una mujer recibe cantidades adecuadas de ácido fólico, tiene hasta la posibilidad de disminuir en un 50% la probabilidad de que su bebé se vea afectado de espina bífida. La espina bífida ocurre por un cierre parcial del tubo neural. El tubo neural es una estructura anatómica que termina su cierre hacia el día 28 de la gestación. Es por eso que el ácido fólico en etapas tempranas es tan importante. Al no cerrarse en forma adecuada los arcos vertebrales de la columna a diferente nivel, se produce una herniación de las meninges y las fibras nerviosas, generando una serie de secuelas sensitivas y motoras a largo plazo que pueden ser muy devastadoras. Por tanto, no hay una excusa para que nuestras pacientes que son diagnosticadas con un bebé con esta condición no puedan acceder a esta segunda oportunidad que la Fundación Santa Fe de Bogotá puede ofrecerles a estos bebés.